Vanaderos de Nayar, allá para el Corpo Arriba, allá para los gemelos, al Caballo Mojino Nos enviamos allá para Rigo Hernández de Nayar y para Gama Saludos mucho allá para Ángeles, de parte de Sergio que la va a esperar a la chiquilla allá Saludos Allá para el Marecho y Gallero, salud, con mucho cariño ¡Báilele, compadre! ¡Bien de azote! ¡Bien de azote! Me llamo la familia de Betancur, saludos